¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos a otro gameplay del canal! Esta vez, como veis, Factorio. ¿Vale? Es un juego un poco raro, también os lo tengo que decir. ¿Vale? Porque ahora estaba pensando a ver cómo lo voy a definir para la gente que lo vea. Y es difícil definirlo, ¿vale? Porque es un juego... Bueno, primero está en Early Access. Siempre os digo lo mismo. Yo no suelo comprar juegos en Early Access, porque son juegos que aún no están acabados. Aunque este ya está muy avanzado, están a punto de acabarlo. ¿Vale? Esto del Early Access lo ponen a la venta por un precio a lo mejor menor del que saldrá al final. Para que la gente vaya jugando, vaya testeando el juego. El problema que hay es que hay algunas veces que el juego no avanza, se queda como se queda. O sea, ahora, por ejemplo, yo tengo uno que es Automation, Ticún, algo así. Automation, Ticún... Un rollo así, ahora no me acuerdo muy bien del título, que es uno que construyes coches, digamos. Haces la gestión de construir el motor, etcétera, etcétera. Y hace mucho que lo tengo y realmente, si queréis que os diga la verdad, no veo que haya avanzado mucho. ¿Vale? A lo mejor me equivoco y de aquí nada pega el boom, pero... Y desde eso, desde ese momento dije, hostia, no voy a comprar ningún juego en Early Access. ¿Vale? Pero este realmente está muy avanzado. Van actualizándolo muy a menudo. ¿Vale? Está en español. Y vale 20 euros, que realmente es de los juegos más caros que he comprado. Y no hay... no lo podéis buscar. Siempre os busco alguna página con descuentos y tal. Y aquí en este juego, de momento, no tiene ningún tipo de descuento. ¿De qué se trata este juego? Es un juego de fabricación, ¿vale? Tenéis que hacer cadenas, tenéis que construir fábricas, ¿vale? Pero no en la Tierra, como aquel que dice o algo. Si nos dan... la historia es que estáis en un planeta... Se os estrella vuestra nave en el planeta y empezáis ahí de cero. Tenéis que recolectar recursos, ¿vale? Es una especie de City Builder, pero un pelín diferente, ¿vale? Tenéis que descubrir nuevas tecnologías y a partir de ahí irlo adaptando. Automatizarlo todo, ¿vale? Ir fabricando. Con el añadido de que estamos en un sitio hostil, ¿vale? Y hay extraterrestres o bichos, lo que sea, que te vienen y te atacan tus fábricas. Y también las tienes que defender, ¿vale? Con este añadido, ¿vale? Es un título de gestión y estrategia, ¿eh? No más. Pero bueno, tiene estas pequeñas cosas, es decir, que puedes automatizar todo el juego, ¿vale? Toda tu fábrica sin tener que tú ir recolectando ni nada. Usas cadenas, cadenas de montaje, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿eh? Haremos los tutoriales y lo dejaremos ahí solo para que lo veáis. El juego vale 20 euros, pero considero que por 20 euros el juego está muy bien. Vendrá con mods, ¿veis? Mods que no sé si ya los tiene en base mod. Buscar actualizaciones, actualizar mods, instalar mods, ¿veis? Vendrá con todo esto, todos los juegos que vienen con mods, luego se os hacen infinitos casi, porque la comunidad se inventa mil y una cosas, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Una campaña, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo, yo he visto algún vídeo de algún youtuber, ¿vale? Y de hace tiempo para ver cómo había avanzado el juego y, por ejemplo, solo había primeros pasos y nueva esperanza. ¿Veis? Cada vez van poniendo locura con cintas de transporte, lugar apretado, ¿veis? Cada... Cada vez van poniendo más cosas, ¿vale? En primeros pasos. Acabas de aterrizar en la superficie de un planeta desconocido, no hay nadie que pueda ayudarte. Tienes que aprender a elaborar tus primeras herramientas y configurar máquinas simples para facilitar tu trabajo. Pero cuidado, no está solo, ¿veis? Lo que os decía. Y con esta premisa empieza el juego. Ya veréis que gráficamente no es... No sé, ¿cómo deciros? Es como un Prison Architect, alguna cosa de estas, ¿vale? No es... Pero bueno, no es... El juego no se basa en... ¿Veis? Se puede avanzar, ¿veis? Está pixelado. Este módulo de escape me ha salvado, ¿vale? Puedes detener ocasionalmente, dar algunos consejos, puedes continuar, ¿vale? Perfecto. Es lo que os decía, ¿vale? No es un juego que tenga unos supergráficos. No se trata de esto, ¿vale? Que por cierto, soy gilipollas y tengo el Action en un lugar que no tiene que estar. Y si queréis que os diga la verdad, no sé la tecla para cambiarlo. Cojonudo. Esto es... Esto es cojonudo. Bueno, vamos a seguir. Bonificaciones, mapa... Vale. Siempre podéis encontrar el objetivo actual en esta ventana. Vale. Espérate que estoy mirando trenes y logros, ¿vale? Si queréis que os diga la verdad. Vale. Las teclas estas. Dejarme que mire a ver si con el mando de Steam se puede hacer. Así me estiro en el sofá como un campeón. ¡Olé! Sí que se puede. Perfecto. Pues ya lo tengo. Lo que no es el... Vale. El zoom. Vale. Vean los restos del modo de escape. Ábrelo. Puso a botón izquierdo del ratón en el... Que bueno. Que es este de aquí. Lo estoy haciendo con el... Mando de Steam. Pero... Clic. Clic. Muy bien. No, 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 no. Es este. Naufragio grande. Naufragio mediano. Reste del modo de escape. Ábrelo. Módulo de escape. Naufragio pequeño. ¿Dónde está el módulo de escape? Naufragio pequeño. Vale. Esto era perfecto. Vale. La barra de inventario... Mueve... La bloque de... Tu inventario es la parte izquierda. Vale. Está. Salimos. Ya me estoy... Me está... Me estoy flipando un poco. Vale. Vale. Cogemos este. Lo ponemos aquí. Tenemos ocho placas de hierro. Perfecto. Ya podemos salir de aquí. No se puede salir de aquí. La E. Abre el inventario. Abre el inventario con la E. En la derecha están las recetas. Púlsalas para crearlas. Número de recetas. Significa cuántas veces puede ser creada. Bueno. Vale. Receta encima de la receta para ver que necesita. Perfecto. Vale. El pico. Necesitamos... Tu, 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 tu. Placas de hierro. Pum, pum. En principio que esto no podríamos. ¿Veis? Nos falta esto. Y esto. Vale. Vale. Pues primero tenemos que hacer esto. No sé cuánto os ha dicho que... Esta es la cola. Vale. Esto más o menos ya... Me tenía que haber saltado a lo mejor. ¿Cuánto necesito? Dos de hierro. Tengo cuatro. Vale. Ya tengo un pico. Pico de hierro. No el pico de... Vale. Ya lo tenemos aquí. Vale. Aquí nos dice cerrar la ventana. Vale. El inventario se cierra. Ya lo tenemos equipado. Vale. Esto aparece. Vale. Acércate a la aminal de hierro. Con lo que se sobra el rectángulo amarillo aparecerá. Vale. Carbón. Piedra. Hierro. Muy bien. ¿Veis? Se abre la información arriba a la derecha. Perfecto. Vale. Vale. El botón derecho es el mando. Es con el izquierdo. Vale. Hasta tener cuatro. Vale. Aquí conseguimos recursos. Lo que os decía. Vale. El muñequito este. Vale. Vale. Si pudiera ofendido. Comprueba tus recetas. Eh. Muy bien. Ahora necesitamos piedra. Eh. Para hacer stone. Está en español. Pero no está todo. No está todo. Como veis. Esto es una fundición de piedra. Y aquí que tenemos. Aquí tenemos. Hierro. ¿Vale? ¿Cómo se quita? Si tuviera una tecla para quitar el menú desde aquí. Ole. No. No. Ole. Con esta. Vale. Perfecto. Pues ya lo tengo. Vamos a por piedra. Vale. Ya lo tenemos creo. Vale. Esto quita esto. Esto. Vale. El inventario puede abrir con esto. Vale. Ya tenemos. Esto. Pues. Le damos. Muy bien. Acabo de construir. Abajo se ve. Perfecto. Seleccione el horno de piedra y coloco el en el suelo presionando el botón izquierdo del ratón. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. El botón izquierdo es este. ¿Dónde lo ponemos? Supongo que aquí lo podemos poner. Vale. Abre el horno. Vale. Esto que necesita. ¿Veis? Necesita combustible y recursos. Inserte el mineral de hierro. Perfecto. Aquí. Aquí. Vale. Y el combustible es carbón o madera. Perfecto. Pues yo que sé. Aquí tenemos carbón, ¿no? A ver. Vamos aquí. Vamos a meter carbón. A ver qué tal funciona esto. Esto es un tutorial. No veis que tiene más. Pero el juego se trata de esto. Pero luego se va complicando un huevo. Os lo digo, ¿eh? Se vuelve la bomba. O sea que al principio estas cosas tienen esto. Estos juegos cuando empiezas. Vale. Ya hemos acabado de picar suficiente. Venimos aquí. Picamos. Tenemos carbón. Elegimos. Y lo ponemos aquí como combustible. Vale. Y esto tomará placas de hierro. Perfecto. Muy bien. De momento. ¿Por qué no seguimos picando mientras... Recoge las placas formadas del horno de piedra? Vale. Vamos aquí. Otra vez. Panc. Vale. Y nos va haciendo... ¿Veis? Tenemos tres que teníamos más seis que nos ha hecho. Perfecto. Las ponemos aquí. Ya tenemos nueve. Salimos. Pero esperar un momento porque... Antes de seguir con la misión... Podemos hacer más, ¿no? Ya puesto. Esto que se me ha roto la... ¿Se rompe la... Esto? Muy bien. No. Le queda de esto, pero aún no se ha roto. Perfecto. A ver. Vamos a ver qué nos pone aquí. Crear un... Perforador de vapor. Supongo que tenemos que ir al menú. ¿Veis? Tenemos esto. Placa de hierro. Creación. Perforador de vapor. ¿Vale? Poder de perforación. Ah, vale. Esto supongo que es para hacer... Sin tener que hacerlo yo. Vale. Pero he tenido las tres placas de hierro que las tengo. Y necesito esto de aquí. El engranaje. Que... Puedo hacer... Uno. Dos. Creo que necesitaba dos. A ver. Tres. Necesito. Puedo hacer otro más. Pam. Vale. ¿Y qué más necesito ahora? No necesito nada más. Ya lo tenemos, ¿no? Vale. Aquí, ¿qué tenemos? Podemos coger estas cuatro. Vale. Salimos. Y... Esto en principio ya lo podemos creer. No hay suficientes ingredientes. ¿Qué me pasa? Esto... Si ya lo tengo hecho, ¿no? ¿Es esto de aquí? Ah, vale. Pero... Pero, 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 pero... Cinco de piedra me faltan. Vamos a poner aquí piedra. Dos. Cinco. Vamos al lío. A ver, a ver, a... Esto era aquí. Tres de cinco. No sé si aquí hay que ponerla, ¿no? Vale, no. Necesito más. Aquí, vamos. Más uno. Más uno. Ah, vale, vale. Ahí está mirando, vale. Vale, perfecto. Ya está. A veces pega algún pequeño lagueo, pero... Bueno. ¿Veis? Ahora sí que podemos hacer, porque ya tenemos... Eh... Perfecto. Pues... Hacemos uno. Tarda a veces en hacerse. Coloco un taladro en el suelo para minar algún recurso. ¿Qué recurso? Vamos a empezar con este. Vale. Espérate, espérate, espérate. Al principio hemos hecho... Ah, vale, vale, vale. No lo tenemos. Estoy mirando en el de esto, pero esto baja abajo en el menú este de aquí. Vale, vale. Elegimos. Y... Y para rotar la R, supongo. Vale, perfecto. No sé si ponerlo así para abajo. Aquí nos da perforadora. Velocidad de perforación, poder de perforación. Así, ¿veis? Os pone la piedra que saca, ¿veis? Aquí saca 2,6. Aquí 1,8. Aquí 2. Aquí 1. 2,8. Aquí. Pamba. La ponemos aquí. Perfecto. Inserta algo de combustible en el taladro. También soy gilipollas. Creo que lo tenía que haber puesto en otro lado, pero bueno. Dejarme que necesita esto. Esto necesita combustible. Y aquí lo pone, el tipo de combustible. Perforación, poder de perforación, recursos. Todo. Hemos dicho que el combustible... Ah, puede ser madera. Dejarme que pruebe. Dejarme que pruebe con esto. Vale, madera Madera Madera, 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 madera Vale, ahí sí, con esto, con la madera me va el trasto este Sí, veis, y va saliendo carbón de este, muy bien Los taladores traen los recursos enfrente de ellos, indicado con la flecha Vale, sí, vale, trae este recurso, perfecto Recoge el objeto por el talador presionando F mientras... vale Carbón, ¿no? Me ha sacado Esto de aquí es lo que saca A ver, F No, no he recogido nada No, no pegues Saca de aquí Vale, ahora lo he... Vale, ¿y esto qué? Madera, ¿le necesito? Pues madera Vamos aquí y seguimos Un poco más Y está muerto Tampoco Muy bien Vale, cofre de madera Vale, este, veis, necesita madera pero de este tipo No hay que... vale Entonces necesita, ¿cuántas necesita? Cuatro Pues venimos aquí Una, dos, tres, cuatro En principio con cuatro Vale Vale, perfecto Bueno, nos indica, nos indica que lo pongamos el cofre Justo aquí Vale Porque aquí los recursos los podré recoger directamente desde aquí Ahí como está la cosa esta Bueno, va recogiendo, vale Consigue por lo menos... Bueno, supongo que ya estará Y luego pongo aquí Y veis, ya me ha guardado cuatro Y los pongo aquí Dos más No está mal, he prendido algo y... Bueno Esto ha sido un tutorial facilísimo, ¿eh? Aquí hay otro Esto parece una mina abandonada Vamos a bajar un poco el... Me pregunto qué será este brazo robótico ¿Qué brazo robótico? Esta máquina se ha quedado sin combustible Vale ¿Le meteré todo esto? ¿Con esto va? ¿Puede cargar...? Ah, vale Esto es un insertador, vale Vale Es una máquina de estas Perfecto ¿Veis lo que hace? Coge las cosas que salen en la de esto Y las mete aquí Inserte al cofre de madera Te verá algo útil ahí Vale Vamos a mirar Mira, ahí Pistola Esto Vale, perfecto Vale, ya sé Aquí está, ahí lo tengo Vale El cargador aquí Y la pistola Aquí Vale Tiene raíles de estos Para transportar Cuando los enemigos estén cerca Si pusas holding space El enemigo más cercano del cursor Será disparado por tu arma Vale El problema es que no sé lo que es el holding space Mira, tengo otro de estos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hijo de puta! Dios, casi me pelan, tío Si estaba aquí con la mierda esta Esto déjalo aquí Vamos Vale, se dispara con la... Vale Vale Will machine Perforadora por Stone furnace 9.5 Vale, esto Vamos a ver Primero esto que necesita Esto necesita fuel Pues vamos a poner este de aquí Vamos a ponerlo aquí ¿Se puede o no? Carbón no puede ser fundido Ah, vale Esto es un... Vale, ah, no Pero no lo quiero fundir Lo quiero poner como combustible Vale Vale Y esto ya automáticamente ¿Qué le pasa a esto? ¿No funciona? Vale ¿Qué le pasa a este? No sé qué le pasa Pero no me pilla trastos de aquí No me los lleva aquí Ah, vale Porque los saca de aquí Los pilla aquí A ver A dejarme A ver si se puede No Es que no he leído Lo que me ponía ¿Cuál era la misión? Seré tonto el culo Menú Estadísticas de producción Modificaciones Mapa Logros Objetivo ¿Esto es qué les pasa a estos? Y no se puede Rotar la... No Mira, te puede subir aquí Ole Esto Esto va tirando De aquí A aquí Y esto sale bien Este sale de aquí ¿Qué le pasa a este? Que no funciona Quema combustible Para producir energía Insertador de vapor ¿Esto qué es? Esto es salud Mina de hierro La piedra Entonces la piedra Sí que la puedo poner aquí ¿No? Pero ¿Esto qué le pasa? Le falta que Plac... Pero esto... Ah, vale Coño Si le falta combustible Lo cojo de aquí ¿Veis? Pam Pam Este no para de producir Y vengo aquí No A este no Vengo aquí Vale Menos mal que Y le meto aquí Vale ¿Esta máquina ¿Qué le pasa, tío? Bueno Que a ver ¿Qué tenemos que hacer? Un stone De estos Necesitamos Piedra por un tubo Y perforadora de vapor Que necesitamos para la perforadora Engranajes de hierro Bueno Buah No veas Entonces hemos dicho Que necesitamos ¿Esto qué es? No Carbón no Hierro no Piedra Piedra ¿Esto qué es? Roca maciza, ¿no? ¿Dónde coño está la piedra? Esto no es nada Esto es Cobre Esto es piedra Bueno Pues habrá que sacarla Sí, si no Espe... Vale Puedo Poner Pero claro Para poner la perforadora Donde está la perforadora Necesito Tres placas de hierro Y engranajes de hierro Y los engranajes de hierro Se hacían Con Placas de hierro Vale Pues tengo que ir Donde hago las placas de hierro Que es aquí Y tengo que ponerle el hierro este Que no sé por qué La puta máquina esta Lo tendría que hacer De manera automática Vamos a ver si se puede eliminar esto Esto Vamos a Eliminarlo Y vamos a Ponerlo Vale Vale, sí que es verdad Que me lo han dicho Vamos a ponerlo al revés ¿Veis lo que os decía? Pam Y ahora veis Ahora sí que automáticamente Ya decía yo Tío Esto no quiero ponerlo aquí ¿Cómo se quita esto? Vale, fuera Esto que necesita Fuel Le metemos esto aquí Vale Y esto me crea Vale, ya tengo 18 Que me las pongo aquí Y ¿Y dónde sale? Esto tiene que salir en algún lado, ¿no? Vale, podemos poner Fuera Vale Vale Podemos hacer engranajes de hierro Uno Dos Tres Cuatro Muy bien ¿Qué más ha dicho? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer la... ¡Ah, qué susto, tío! La madre que lo parió El... El muñeco Esto Oh, hijos de satán, tío ¿Cómo te atacan, tío? Me ha salido aquí de golpe Estaba concentrado Hijos de sat... Bueno, me callo, tío No digo más palabrotas A ver, esperar Eh... No, no, no piques, amigo A ver Perforador de... Vapor Muy bien Pues Aquí Lo vamos a rotar 500 800 900 Aquí lo ponemos ¿Qué necesita? Esto necesita Pero necesitará más combustible Y lo deja aquí Pero aquí lo que podemos poner Esto aquí Que sale aquí Piedra Vale, lo que podemos hacer aquí Esperar es Necesito madera Vamos a pillar madera Rápido Antes de que venga otro bicho de estos Que me joda la vida Con el mando de Steam Lo que os decía No se juega mal Me está costando al principio Sobre todo porque hay que disparar Con el... Con... Eh... ¿Veis? Esto Con la F lo recojo ¿No? ¿Se puede recoger con la F? No Bueno, da igual Madera Una, dos Demasiadas de hecho Pero bueno, da igual Una caja de madera Que la pondremos Aquí Lo que pasa que No, no se carga No entrará nada, ¿no? Ah, sí, sí Automáticamente se mete Perfecto ¿Veis? ¿Esto qué es? Piedra Vale Vamos a pillar Todo el carbón que podamos Aquí Aquí Y aquí Acabamos este tutorial rápido Y nos piramos, ¿eh? Que se me está liando ¿Vale? Este le ponemos Porque ya no tiene Vale, perfecto A este le ponemos Porque Tenía poco Perfecto Perfecto A este También le ponemos Bueno, ¿veis? Cinco Stone Una fundición De Esta Una fundición esta Que Tampoco sé muy bien Puedo poner Vale, ¿veis? Este necesita también combustible Vamos a poner otra más aquí Perforadoras de estas A ver cómo se hacían ¿Qué tengo para hacer una? Perfecto Ah, vale ¿Qué me falta? Engranaje de hierro, ¿no? En principio Stone Furnal ¿Eso no? ¿Por qué el stone? Piedra Necesito piedra Pero bueno Cuando venga aquí ¿Veis? Aquí tiene que haber Un huevo de piedra ya, ¿no? Cuarenta y tres ¿Vale? Entonces ahora sí que me dejará Supongo Hacerla Vale Podemos hacer una La está fabricando aquí abajo Vale Ya la tenemos La ponemos aquí Pero antes que nada También ¿Veis? Tenemos cinco de esto Que lo podemos poner aquí Supongo Y ahora lo que hacemos es Rotar A ver si rota y se pone Eh Eh, amigo Así Vale Y lo que salga de aquí Vale Irá para allá Y esto ¿Qué le ponemos? ¿Esto con qué? Ah, vale Necesitamos venir aquí Abrir aquí Y metemos 50 de esto Abrimos aquí Todo esto se puede hacer Ahora Todo esto que estoy haciendo Yo aquí Se puede hacer de manera automática ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Este qué le pasa? ¿Saca o no saca? ¿Qué le pasa a este? Que no hay más recursos a lo mejor 1,3 2,2 Este ya le queda muy poco Ah, vale No saca Porque esto está La máquina esta Va más lenta que Insertador de vapor ¿Esto qué le pasa? A 100 Ah, vale, 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 vale Que cuando llegan Vale, 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 vale Vale, tienen un límite De trastos de esos Vale, perfecto Esperar Que sigo Esto va poniendo aquí 41 de piedra Lo sacamos Vale, vale, vale Vamos a hacer otra cosa de estas ¿Veis? Podemos hacer ya 11 Que no nos Haremos Las cuatro que nos piden Y ya está Con aquí No, al revés Ah, porque no me deja poner aquí Porque aquí no hay Ah, porque estoy Demasiado lejos Demasiado cerca Verde Aquí Perfecto Vale Entramos aquí Y le metemos Que necesitamos Esto 50 Vale Va sacando A ver Objetivos Tal Stone 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 Vale Vale Esto tiene 40 44 94 42 27 Vale Sacamos 22 Rápido Ponemos aquí Y ahora se la ponemos aquí Esta de momento la sacamos Vale Vale Esto ya no Necesita Necesita un poco de esto ¿O qué? Ah, no Vale Nos saca porque Esto está colapsado Esta cosa no va más rápido Entonces Lo que podemos hacer No sé No sé Qué podemos hacer No sé Ya nada Porque lo hemos hecho mal Si viéramos Tu, 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 tu Uff Vale La quitamos Y la volvemos a poner Pero ahora No Yo me voy La quiero poner aquí Vale ¿Cómo coño se rota? Yo necesito rotar la vista No se puede rotar Miraré los controles ¿Veis? Quiero poner una cosa De estas aquí Y no sé si esto lo hará bien ¿Este que está cogiendo ¿Esto qué es? A ver Voy a ver Qué es lo que había dentro Ahí Carbón Piedra 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 Manada de hierro Bueno Pó, póf Pó, póf No sé si esto realmente Hace algo Que os diga la verdad Esto Insertador Fuera Esto creo que lo voy a anular Fuera Esto lo que puedo hacer es coger A ver A ver Si me salgo Con lo que quiero hacer Pongo esto aquí Vale Vale Pongo un cofre Aquí Vale Vale Pongo una cosa de estas Aquí Y de aquí 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 Y aquí Ya no tengo más Vale Muy bien Vamos a ver Qué necesito Ah, mira De estos puedo hacer 50 1, 2, no 50 No quiero hacer Pero Vale Porque te lo hace automáticamente ¿Ves? Como necesito Hierro que tengo Y Vale Tengo 22 Vale Perfecto Ya está Muy bien Aquí pongo uno Aquí pongo otro Y de momento Lo dejo estar Necesito hacer Una cosa de estas ¿Vale? Ahora veréis Lo que os decía De la complicación del juego ¿Vale? Cogeré Una cosa de estas Vale Y supongo Que Vale Para, para, para El mamón va cogiendo carbón Pero yo no quiero que Lo que tengo que hacer ahora Es Una de estas Vale Y La pondré aquí Muy bien Ahora lo que os decía Quito una de estas Y Para arriba Es que hace curva Pum Vale 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 No sé si aquí Un poco más para atrás ¿No? Bueno Lo dejamos así Y Ahora necesito Hacer un trasto De estos Vale Ya lo tengo Que tiene que ir Al revés Muy bien Vamos a ponerle Combustible A esto Y este de aquí Que le vamos a hacer A poner Combustible Vale ¿Veis? Y ahora automáticamente Esto de aquí Me está haciendo lo mismo Que eso de ahí abajo De manera automática Pero esto se ha quedado Sin combustible Tengo que meterle Combustible a tope Se acabamos ya O se nos está acabando Bueno Puedo venir aquí Aquí debe haber un huevo Vale Yo no sé cómo podemos hacer Para Meterlo directamente Sin tener que arrastrar Bueno Vale Perfecto Muy bien Ya lo tenemos Funcionando Y este de aquí También le tengo que poner Que no se me ha olvidado Antes ¿Veis? Y automáticamente Esta Me va haciendo Esto Perfecto Recursos Recursos ¿Cuántos recursos Esto? 590 ¿Y este qué? Este aún puede sacar Más recursos Este también Esta de aquí Es la que La voy a La voy a quitar De momento Y puedo poner La puedo poner Aquí ¿Veis? Y podemos hacer Lo mismo Que esto Hacer también Una caja Sería tonto El culo Una Podemos hacer Dos Vale La ponemos Aquí Igual Ponemos Otra máquina De estas Podemos hacer Dos Si acaso Vale La máquina La ponemos Esto tiene que ir Para atrás Aquí Metemos Otra de estas Oh no Ahí 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 Espérate Ahí Ahí Esto lo tengo que picar Yo supongo Pica esto Chaval Vale Vale Muy bien Pues ya está Aquí le metemos Esto Por un tubo Que vaya A la caja Y el brazo Este Le metemos combustible Vale Este no va Se le acumula la faena Pero bueno Este que está haciendo También 100 Ya no hace más Fuera Para nosotros Vale Vale Joder Mira toda la piedra Que tenemos Pues mira Podemos hacer No sé para qué nos servirá Pero Aquí Espérate Hijo Espérate Y Vamos a poner Un raíz De estos Para allá Otro para allá Otro para allá Perfecto Paramos Necesitamos Necesitamos Vale Perfecto Vale Para acá No Aún no Espérate Creación Aún dos de estos Vale Lo tenemos aquí Vale Lo tenemos aquí Vale No quiero poner De 50 La cosa que no sé Cómo se hacen Las mitades ¿Eh? Coño ¿Qué recursos? Pues piedra ¿No? ¿O no baja un piedra Esto? Oh Seré burro De los cojones La piedra No puede ser Fundida Puff Pues muy mal Pues sabéis ¿Qué? Vamos a hacer Una cosa Voy a quitar Esto Vale Voy a quitar Esto De aquí Porque al fin Al cabo Esto lo voy a Tener que quitar De aquí Vale Y me servirá Para alimentar Estas dos De aquí ¿Qué le pasa A esta? Vale ¿Y cuál más No tenía Gasofa Esto de aquí Vale Vale ¿Veis esto? Esto le queda Apodo Esto fue Una vez 3D Vamos a poner Esto de aquí Nos sirve Eso que hemos hecho Ahí Nos sirve Para absolutamente Nada Vale Pero Vale Pero aquí hay mucho Vamos a hacer otra cosa Mirad Ahora se me ha acabado De ocurrir Como esto no sirve Para nada Lo quito Esto lo quito Vengo aquí Y pongo El brazo Aquí Pongo Pongo Una de estas Aquí Y Esto el carbón Se nos va a acabar De aquí Bueno Pero me da igual Esta la quito También Y esto Me lo quito Y me lo llevo Perfecto Perfecto Vale Esto aquí Espérate Campeón Aquí uno Aquí dos Y ponemos un brazo De estos A ver Si me deja Al revés Y a este de aquí Le ponemos 49 Esto Alegría Lo que pasa Que claro Que no No funciona muy bien Porque Pero bueno Oye En fin Acabos para pasar El tutorial este Me faltan hacer dos Me falta hacer Otra más De quitar esto Aquí puedo poner Una más O que Vamos a ver Un extractor de estos Un aperforador Aquí Si ya está Vamos a poner aquí Vamos a poner esto aquí Vale Aquí Y aquí Muy bien Ahí va Vamos Ya Vale Vale Bueno Nos falta otra Perforadora más Que la podemos poner Aquí o aquí Yo que sé Aquí mismo Este que le pasa Está todo esto Sí, ¿no? Bueno Podemos poner aquí Tampoco viene Y tenemos las vías Estas Lo mismo Aquí Y otra más aquí Porque al fin y al cabo Nos sobran Vamos a buscar Carbón Que no estamos produciendo Todo lo que necesitaríamos Pero bueno Y Lo ponemos aquí Y ya está Y automáticamente sale, ¿no? Vale Perfecto Va llevando Y este que Va llevando Vale Y escúchame una cosa Y si hago así ¿Qué pasa? Voy a poner Voy a poner una Aquí Vale De momento Aquí No gira Quiero poner una cosa De estas aquí También ¿Veis? Quiero poner una cosa De estas aquí Que las coja De aquí Y las lleve Y esto Vale Pasa por ahí Y este coge alguna No Coge Coge Madre que la parió Vale A ver si se acumulan Perfecto Y Aquí tenemos Muy poco Bueno Nos falta hacer una más Que lo haremos así Por hacer Yo lo único que quería Es esta Ah, vale Si que coge Cuando llegan aquí Cuando se queden aquí Acumuladas Va cogiendo ¿Veis? Ahora coge 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 ¿Será mamona Que no coge? No salta Pues no coge Vale Vale Este no coge Porque le falta Vale Esperad un momento Que lo cojo así A ver A ver Si tú como ahora No Seré gilipollas He puesto lo que no He cogido lo que no tenía Que coger Vale 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 Es que a veces con el mando De este encuesta un huevo No Vale No llega Ahora Coge de vez en cuando La madre Que la parió Ahora acabamos Rápido Porque al fin y al cabo Nos queda hacer una de esto Y acabaremos la misión Os aumento aquí Al menú Una de estas Pam Y yo que sé Por si acaso Luego me hacen seguir Tal como estaba La pongo aquí Y ya está ¿Veis? Misión completada Si conecto todo Si conecto todo Correctamente Las podré conseguir rápidamente Enseguiré muchos recursos Para la electricidad Consigue recursos Placas de hierro Placa de cobre Carbón Bueno Pues chavales Llevamos casi una hora Imaginaros Con el rollo este Y lo dejamos aquí ¿Vale? El cobre lo tenemos aquí Podemos extraerlo Lo típico Traerlo para acá Seguiremos sacando piedra Y ya veremos Como Como lo hacemos Porque esto se ha quedado Se ha quedado colapsado Pero bueno Ya veremos Como lo hacemos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!